El océano nos da tantas cosas. Su generosidad llena nuestros estómagos. Su aire salado limpia nuestros pulmones. Sus olas nos hacen sentir el latir de nuestro pecho. Su calma nos anima la tranquilidad. Su horizonte nos hace pequeños y humildes. Nos da miles de colores indescriptibles. Recuerdos inolvidables. Arena tan fina que nos alegra hasta los pies. Y así es como le damos las gracias. Con popotes que pudimos no aceptar. Con bolsas de plástico que debimos rechazar. Con botellas que pudimos rellenar. El sonido de tan solo una ola es suficiente para recordarnos que el océano no solo nos da vida. Nos da una vida que vale la pena vivir. ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué haríamos sin él?